Así es, estamos en el segmento de entrevista para hablar sobre el anuncio que ha hecho el gobierno de Nicaragua de una reducción de hasta 12.5% en la tarifa energética. Y nos ha recibido aquí en su oficina Patricia Rodríguez, ella es experta en energía y medio ambiente. Muchas gracias doña Patricia por recibirnos. Muchas gracias Jimmy por estar aquí en este programa. ¿Qué representa un 12.5% diferenciado de reducción en la tarifa energética que se le va a hacer a los hogares nicaragüenses? ¿Quiénes van a verse beneficiados con este anuncio? Bueno, el comunicado dice que esta reducción es en promedio el 2.5%, pero que efectivamente es el 15% para los consumidores hasta 150 kilovatios hora mes, no 150 mil, sino 150 kilovatios hora mes, y del 10.6% para los consumidores residenciales, arriba de 150 kilovatios hora mes y para todos los sectores no residenciales. Y está relacionado, según el mismo comunicado, con la negociación que tuvo el gobierno con los generadores, de acuerdo a la ley que voluntariamente pues instaba a los generadores a renegociar sus contratos a la baja. ¿Va a representar un ahorro para los hogares este anuncio que ha hecho el gobierno de la reducción en la tarifa energética, tomando en cuenta de que se va a reducir el impacto que ha tenido los hogares durante este año 2020, con una reducción del 3% que se aplicó a partir del mes de julio? Y también por el desglose de la moneda, ¿qué impacto va a tener? ¿Va a contrarrestar de alguna manera ese anuncio que han hecho de reducción en la tarifa energética o de alguna manera no va a ser significativo el impacto? Bueno, tenemos que hacer el análisis, perdón, por bloque de consumo, porque en el sector residencial hay diferentes bloques de consumo. Entonces voy a poner cuatro ejemplos para el sector residencial. Esta reducción que yo la pondría entre comillas porque realmente lo que viene a ser esto no es una reducción tarifaria, sino es un mecanismo de mitigación por los incrementos que van a haber en enero de 2021. Realmente no es una disminución de tarifa. Entonces, ¿qué pasa? Los residenciales que consumen 50 kWh, la reducción no va a ser del 15%, como dice el comunicado, sino va a ser de 7.8%. ¿Por qué? Porque ese sector va a pagar el 3% que se redujo a partir de julio de 2020 y que está vigente. Hasta diciembre se va a comenzar a aplicar el 3% porque el comunicado no habla de que no se va a incrementar ese 3%. Y también se va a incrementar el deslizamiento de la moneda en 0.17%, pero también va a haber una reducción del subsidio. Entonces, realmente ese sector, 50 kWh, efectivamente va a pagar 7.8% menos que, y no el 15%, como dice el comunicado. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es los 100 kWh, ahí se va a reducir 6.8% porque la reducción del subsidio que van a recibir esos consumidores en enero es mayor que para los consumidores de 50. ¿Qué pasa? Los consumos entre 125 y 150 kWh van a tener un incremento del 10% porque la reducción del subsidio para ese sector es mucho mayor, es del 22%. Entonces, ahí va a haber un incremento. Y entre 150 y 300 kWh va a haber un aumento del 3% porque va a pagar el 15% del IVA, un incremento del 8% porque ya pagaban el 7. En términos reales, ¿cuál va a ser el valor que tienen que pagar, ya sea por un incremento que van a tener o por una rebaja que podría estarse presentando en los hogares o en la facturación de la tarifa energética por este anuncio? Digamos, yo siempre hago el cálculo para que sea sencillo y todos nos entendamos con un más o menos porcentaje de sesgo. Es que 500 Córdobas pagan los 150 kWh. Entonces, esto va a haberse disminuido en los 150 kWh, van a tener un incremento del 10%, entonces van a pagar 550 Córdobas en vez de los 500 Córdobas que pagan hoy. No va a haber una disminución del 15 para ellos por las razones que ya expliqué. ¿En el caso de los que consumen más de 150 se les va a haber elevado el costo? En el caso de los que consumen entre 151 y 300, ellos ya pagaban el IVA completo desde el año pasado. Entonces, ya no tienen subsidio ellos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ellos van a tener una reducción del 7% igual para el resto de sectores no residenciales. Van a tener una reducción del 7%. Por eso es que digo yo que esto es una manera de mitigar los incrementos, pero efectivamente no es una reducción sustancial. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Seguimos, digamos, pegando parches en la tarifa energética y el comunicado habla de un logro. Pues logro es cuando uno se gradúa, se bachillera, ¿verdad? Ya hay logros en la vida por el esfuerzo propio, pero en el cálculo de la tarifa no hay logro. O sea, lo que se debía hacer es tener efectivamente el precio real para que haya una disminución sustancial por muchos elementos que inciden en la tarifa. Lo correcto que debió haber sido el gobierno, ¿cuánto es una reducción sustancial que podría, de alguna manera, reducir los costos en la tarifa energética? Mira, en 2019 tuvimos un incremento del 20% y ahora el gobierno dice que en promedio se va a reducir el 12 y medio. Supongamos que está bien ese cálculo, que no lo está, pero hagamos de cuenta que está. O sea, apenas con una negociación de unos contratos están disminuyendo el 12 y medio por ciento cuando se incrementó el 20%. Entonces, ese 20% debería desaparecer y deberíamos devolver a la tarifa de diciembre de 2018. Más este porcentaje, entre comillas, de disminución tarifaria, que es del 2 y medio, tenemos solamente ahí 32 y medio por ciento de disminución en la tarifa por los incrementos no justificados en 2019 y por la renegociación de los contratos con los generadores renovables. Parece que los térmicos están incluidos, pero no está la información de a cuánto se negociaron, etc. Y tercero, los precios del petróleo que disminuyeron enormemente a valores debajo de cero que ayudarían a disminuir la tarifa en un 20% más. Es decir, la tarifa debería de reducirse a la mitad. Ok. ¿Y qué va a pasar con un aumento que va a haber del impuesto al valor agregado que van a sufrir los hogares durante el 2021? Sí. O sea, que los que van a pagar el IVA completo son los consumidores residenciales entre 151 y 300. Evidentemente, ahí es un incremento del 8%, que es importante. Reitero de que el IVA no es parte de la tarifa, no se ocupa para el cálculo, pero es un dinero que el consumidor paga y al consumidor lo que le interesa es saber lo que está pagando. No importa si en concepto de impuesto o no, lo tiene que pagar. O sea, no puedes pagar una factura si no quieres pagar el IVA. Es imposible. Entonces, siempre el impacto del IVA es enorme porque ahora lo van a pagar completo. Pero, como te digo, hay muchos elementos que sesgan la transparencia que tenemos en la tarifa y no deberíamos de estar de comunicados en comunicados, sino haciendo un estudio integral tarifario que realmente refleje los costos reales que tiene el servicio eléctrico en Nicaragua. Muchas gracias, doña Patricia, por explicarnos sobre este anuncio que ha hecho el gobierno de Nicaragua sobre una reducción de hasta 12.5% en la tarifa energética. Vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos con más información acá en NotiWoods. ¡Gracias!